¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que también, donde quiera, que estén en cualquier lugar del mundo, nos pueden ver y escuchar, pueden ver el programa, o si no, pueden enviarle mensajes a nuestras invitadas, o pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 317-844-4644. Esperamos que pasemos una tarde muy, pero muy contentos y que tengamos mucha, pero mucha información. Y aprovechemos que La Negrita no ha llegado. Hablar de La Negrita. Para que hablemos de los tres, ¿sí o no? Y para eso, para que hablemos de los tres, aprovechamos y vamos a saludar a una de las actrices que más queremos en la televisión colombiana y que ya contamos que regresa a la televisión también, ¿no? Sí, pero no sabemos en qué, ¿no? Sí, no, pero ahorita, tranquila que ahorita nos cuenta, Marcela Gallego. Marcela, muy, pero muy buenas tardes. Ay, buenas tardes, qué rico estar aquí con todos ustedes en esta tardecita soleada. Exactamente. Y una actriz que, miren, sí que nos hace falta, ¿no? Sí, eso sí, cada rato preguntamos y sobre todo yo me acuerdo, tengo un muy buen recuerdo de ella en Los Reyes. En Los Reyes. ¿Sí? Y ahora el último que dice fue Garzón. No, pero ahorita vamos a hablar de eso y más. Carmencita González, bienvenida a Calzón Quitado. Sí, sí, me lo agradezco. Muy contenta hasta acá. Bueno, ¿cómo así que ahora somos tres, no? Los tres, ¿cómo es la historia? ¿Qué? Somos cuatro. ¿Cuatro? Tres más uno, sí. Tres más uno. Sí, sí, sí. Uy, pero ustedes son tres mujeres muy terribles. Yo me vi la obra que de una vez les digo que es una mega obra que se van a reír todo el tiempo. Sí. Entonces, Marcela, hablemos un poquito de la obra. Bueno, somos tres, somos tres mujeres que estudiamos juntas, mujeres entre los cuarenta y pico y los cuarenta y pico, que se gradúan del colegio, no se vuelven a ver y de pronto se reencuentran una de esas reuniones de exalumnas, la una cita, y realmente solo llegan tres. ¿Verdad? Tres mujeres, una separada, una viuda y la otra soltera. Y empiezan, ¿no? ¿Hay qué grado de afinidad hay? O sea, ¿son tres amigas? Tres. Ajá. Medio amigas. ¿Medio amigas? A ver, ¿por qué, Carmenza? Sí, no sé. No tenemos muy claro que sean muy amigas, ¿cierto? Se dejaron de ver en sexto achirato lo que hoy es once, pero en la época de ellas era sexto. Sí, en nuestra era. En nuestra era de hielo. Porque son de colegio de monjas, donde tenían una cantidad de aventuras y una de ellas es la que quiere hacer la reunión, que en ese caso soy yo, que cito, no sé por qué, porque soy una odiosa insoportable, pero cito la reunión. Y la otra, que se va a hacer la banjumea, es la que invita solamente a dos. Ah, sí. Porque no sabemos por qué, y quiere que nos encontremos las tres. Por varias razones, les tienen como envidia, como que eran como sus ídolos, digamos, de alguna manera, y nos invita a las dos. Pero siempre pensamos que van a ser muchas, y realmente somos tres. Exacto. Bueno, y Somos Tres está en temporada, ¿qué días está en temporada las funciones? Estamos jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro Nacional Panimique, jueves y viernes a las ocho y media de la noche, sábados a las seis y a las ocho y media, y domingos a las seis de la tarde. En la calle setenta y una diez veinticinco. Diez veinticinco. Mira, yo ya me sé la dirección, es que ya haya ido, yo me fui a ver la obra muy buena, me reí, me reí mucho tiempo, no se la pueden perder. Y bueno, ustedes ahí tienen, ese trío femenino logran enredar a un hombre, ¿no? Sí. Ahí, Dios. Dios, y si logra su cometido, a ver, ¿cuál de las tres se lleva el premio? Las tres. ¿Las tres? Sí, señor. Las tres tenemos premio, las tres nos va bastante bien, unas más que otras, pero nos va bien. Eso hace parte de su solidaridad y de su lealtad entre género. Ah, bueno, bueno, Carmen, usted nos estaba contando que ha estado, pues, la hemos visto en muchas producciones, pues, bastante, bastante exitosas, ¿no? Sí, gracias a Dios, adoré estar en Garzón, que fue muy chistoso porque cuando empezó Garzón estaban dando al mismo tiempo los reyes, estaban repitiendo los reyes y eran dos papeles tan completamente distintos que era una locura. Y después Marcela y yo casualmente nos reencontramos después de muchos años en Pasajeros, una cosa muy bonita de canal institucional. Ah, pero bueno. Allí en Garzón el personaje era la mamá de Jaime. Y tuvo la oportunidad de hablar con la mamá de Jaime. La mamá de Jaime murió a los ocho años de Jaime morir. Ella nunca volvió a salir a la calle, se quedó en su casa, nunca quiso volver a salir. Y murió, murió, pues, enferma, con una enfermedad senil, y que le empezó ya cuando Jaime estaba en los últimos años, los últimos dos o tres años de Jaime. O sea, fue como en la serie, tal cual. Tal cual, sí, ella empezó, todavía sabía quién era Jaime, como pasa en esta enfermedad, y empezó como a quererlo y a aceptarlo y a sentirse muy orgullosa de él, cuando ya empezó a perder sus capacidades. Fue muy triste, eso fue muy triste. Bueno, y después de Garzón, ¿en qué otras producciones ha tenido como la oportunidad y estar...? Como te dije, que tuvimos la suerte también, porque yo trabajaba, el segundo director, después de Sergio, era David Ochoa, y David me llamó a Pasajeros, y a Marcela también estuvo en Pasajeros. Entonces, ahí nos encontramos, nosotras hicimos varios capítulos juntas, que es una serie súper linda, muy linda, que queremos profundamente sobre el proceso de paz. Oiga, Negrita. Bienvenida, estamos, lo veo a ti. Vamos a arrancar contigo. Es que bueno, sí supieron que la negra... Que la negra se va a nuestro ya... El de mi modo con tu carro, comandos tú. Pero no el tuyo. No, ese milagraso, qué alegría verla. Negrita, es que ahora somos tres. ¿Así? Sí, así se llama la obra, tres como tres. No, se llama tres, pero... Tres, sí. Se llama tres. Tres, tres, pero mire, estábamos los tres aquí. Somos tres. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, y Negrita, ¿y cómo le fue? ¿Cómo así? Ah, pero usted venía en el trancón. No, es que hay una moto que se estrelló con un carro aquí por la suba. Y están en la plena garotera, obviamente, de la moto con los otros. Entonces... Quedó ahí quieto todo. Bueno, Carmen, ¿cierto? Nos estaba contando de las producciones en las que he estado. Nada, entonces cuando se acabó Garzón, que pues lo lloré, creo que lo lloré durante toda la grabación. Y después, y cuando la vi, y en fin, hasta el final. Ay, no, pero eso fue espectacular. Sí, muy linda. O sea, entonces después de Garzón ya vino uno de Pasajeros que alcancé a hacer. Esa era por capítulos, como historias cortas, pero dentro de una historia grande. Y grabé también, grabamos como tres o cuatro meses de este año, en la primera parte del año. Bueno, ¿y ahora qué otros proyectos tienen? Además, otro personaje re mala. Pues re dura. Red dura, exacto. Como la de Garzón. Ahora estamos esperando a ver qué pasa. Todavía no hay nada como así, pero siempre hay algo calentándose por ahí. No, no, no. Carmen está hablándonos de lo que ha hecho, de las producciones en las que ha estado. La que está en Germán es otra que está en Germán. Sí, nosotros ya lo contamos aquí. Sí, también. En Van Vargas, que es un amigo mío queridísimo. También. Sí. Ahora, ¿qué pasa después del golpe de estado? Ya entienden, hijita, porque... ¿Qué pasó? ¿Cuál golpe de estado? ¿Qué? Porque por lo que renunció José Roberto y llega Pablo a la cena, entonces tú sabes que otra vez cambian absolutamente todo. Yo me quedé aterrada con esa historia hoy. Sorprendida. Yo me la dije, yo la dije el mar. Así, tú la levantaste. Responsables dos monas. ¿Dos monas? Dos monas. Con las mueves de ahí, entonces, se lo traigo ya. Gracias, no más. Bueno, pero ahí Marcela, bueno, Marcela, entonces, ya hablamos un poquito de la obra, pero entonces ahora usted regresa entonces a la televisión, ya empiezan aquí, no me hagas esa cara porque nosotros ya lo cortamos. No, yo, no, ¿qué están hablando? No, lo único que sé es que ayer Santiago Alarcón publicó un video en Instagram solamente diciendo que cómo estamos de cambiados y que nos reunimos pa' almorzar. Ah, ¿sí? Búsquenlo, búsquenlo, Santiago Alarcón. Bueno, en mi cuenta está publicado. Ah, bueno. Marcela Gallego 70. A los seguidores de Marce para que vean el video. Yo me imagino que es el primer almuerzo de ensayo ya del equipo, ¿no? No, fíjate que realmente no. No, fue una, ahí sí que como en la obra tres fue una reunión de exalumnos para compartir cómo nos ha ido en la vida. Pero es que entre ustedes, las tres logran el cometido de hacerle la vuelta al muchacho, ¿o no? Sí, 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 pero él es una persona que está interesada también. ¿En serio? Claro, porque tiene ahí sus intereses económicos también, ¿no? Económicos y vamos a ver qué pasa después, porque se pueden volver otros intereses, es muy interesante, sí. No, eso, a mí, las personas que ya han visto la obra, yo vi una parte, pero a los que han visto la obra les ha gustado muchísimo. Sí, es muy divertida. Queda bastante exacto. Muy divertida, realmente. Pero bueno, es que… A mí me ha sorprendido que la gente, pues gente que no esperaba, que porque, pues porque yo siempre he hecho un teatro mucho más serio, digamos, serio en el buen sentido de la palabra, como de asuntos mucho más serios, claro que este asunto es muy serio también. Sí. Pero entonces nunca había hecho comedia como tal, 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 y a veces uno espera que la gente le diga a uno, no, eso es fatal, eso no me gusta, pues porque uno no sabe qué va a pasar, uno nunca sabe, no sabe sino hasta que la gente llega y la gente sale muerta de la risa, dice que se divierte, da las gracias, dice que qué maravilla, que qué rico, entonces ha sido muy rico. Pero mira, lo que nosotros en este país necesitamos ahora es reír, sonreír, alejarnos de la tragedia, de la política, de los políticos y todo eso, y la mejor manera es así, con comedia, así con este tipo de situaciones. Exacto. Pero, Negrita, Marce parece que ya fuera torera, nos ha sacado la capa por un lado, nos ha sacado la capa por el otro lado. Estamos dudando de tres. Por eso, de tres. Carmenza González Capacho, Marcela Benjumea, por favor, ¿ustedes se imaginan cómo es esto? La última función, solo les cuento esto, la última función, el 40% de la obra no fui capaz de mirar a Marcela de la risa. Es decir, que tenía que actuar mirándola a las rodillas porque cada vez que la veía. Se acaba la obra y salimos ahí detrás del telón, antes del aplauso. A morir de la risa. Y dice Marcela, Marcela, no habrá posibilidades de que otra persona haga tu personaje porque no resiste. Yo no puedo. Pero ¿cuáles eran dos Marceles? ¿La de Jumea o la de Jumea? Que me hace dar mucha risa Marcela de Jumea. Mire, negrita, mire el personaje que hace Carmesa. Ay, Dios mío, mi escena, por Dios. Como enreda. Escuche lo que le dice al muchacho. A ver, a ver, a ver. Ya lo dije. Bueno, pero ¿quieres ser el actor? Porque yo llegué un poquito tarde por un accidente en la suma. Tuto Patiño. Tuto Patiño. Ah, Tuto Patiño. Complementa el elenco. No se ha reído que lo veamos a Tuto tampoco. Tan bonito. Yo no me había visto. No, mire, esas imágenes son primicia de acaso quitado. Ay, Dios mío. Mire, 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 mire lo conquistadora que es. Pero no, nunca sabe. No hay ningún calzón quitado, ¿no? No, no, ya no. No, no, ya no. Aquí sí, pero allá no. Esto es por la risa. Bueno, pero ¿quién escribió? ¿Quién escribió? Es un autor español. Juan Carlos. Sí, ya te confío. Juan Carlos se me olvidó el apellido. Y dirigió Manolo Orjuela, entonces hicimos como una adaptación como colombianizar. Porque era muy española, o sea. Muy castiza. Muy castiza, exactamente. Sí, no, el texto era totalmente hablábamos. Claro, me imagino. Dejamos unos terminitos que nos gustan y que ya empezamos a utilizar acá, que no nos podemos decir por radio, pues son un poco fuertes. Ajá. Aquí es acaso quitado, tranquilo. No, ya sabes que la madre que te parió y que todo eso. Yo dije la madre que te parí. La madre que te parió. Sí, porque eso es como, eso es castizo. Yo dije la madre que te parió y decimos, otra que empieza por F y termina por A. Mira, ahí es donde está Negrita negociando, haciéndole la vuelta al pobre muchacho que tiene que... O sea, no se sabe defender. Vamos a ver si logramos escuchar el audio de las escenas. Pero está buenísimo. ¿Tuto? No. No, porque a Tuto todavía no le he visto la cara, está quedando muy lejos. Pero no necesitas verle la cara con que le veas el cuerpo ya. Porque lo que pasa es que no hay que verle la cara. Las necesidades son distintas, Marce. No se olvida. Ok, estamos en necesidad de ver a los ojos y ser honestos, listo. A ver si los ojos corresponden al rezo. Ah, de verdad. Bueno, Capacho, ¿y usted cuánto tiempo que no estaba en teatro? Pues mira, yo nunca dejo el teatro. Yo estuve con Manolo Urjuela haciendo una obra que se llamaba El Señor M, que se ha presentado muchas veces. También hice otra que se llama Las Analfabetas, que la dirigió Luis Urjuela, el hermano de Manolo Lucho. Y yo siempre estaba haciendo teatro así de a pedacitos. Pero pues nunca, hacía mucho tiempo no hacía una temporada como esta, temporada de cuatro, cinco funciones a la semana, que es agotador. Y todo el tiempo estamos en escena prácticamente las tres. Tenemos unos minuticos por fuera. Es muy dura, pero me ha pasado una cosa que para mí ha sido grandiosa. Primero aprender un poco a hacer esto, porque ya son unas duras y a mí ya pues me cuesta un poquito más toda esta rapidez de la comedia. Pero hay una, me encanta, salgo cansada, pero salgo feliz. Ay, sí. Es muy difícil. Como he hecho tanto teatro duro, salgo tan relajada, salimos muertas de la risa. A veces la embarramos y decimos, ay, Dios mío, pero bueno, no importa, igual. Pero la gente no se da cuenta. No, la gente no se entera. No, la gente se entera. Eso siempre pasa. Marcela, ¿y usted? ¿Y qué pasó? ¿Usted luego no está dedicada a su academia, a dar cursos para los niños, para los adultos? Sí, para adultos. Estaba sobre todo más con adultos. En este momento ya estoy como haciendo cosas muy individualizadas por la obra y por otros proyectos. Entonces me tocó frenar y luego continuaré después de los nuevos proyectos. ¿Pero sí le ha funcionado? Sí, súper bien. ¿Sí? Ha sido muy lindo porque es primero como que la gente se acerca como viendo de verdad que puede aprender, como que hay una... No, por lo menos creo que por lo menos les da la confianza a personas que son muy tímidas. Exacto. Entonces ha sido muy lindo, por ejemplo, ver los procesos. Yo tengo dos grupos, uno aficionados, que son personas que no quieren ser actores, pero quieren como incursionar como en el mundo del teatro y la actuación. Y ahí, digamos, se ven cambios y transformaciones de lo que tú dices, gente que llega muy tímida y luego terminan haciendo monólogos. O sea, es muy lindo, muy lindo. Les permite hacer como una catarsis, ¿cierto? Sí, sí, sí. De hecho, hay personas que llegan... Por ejemplo, tengo una persona que ya se volvió mi amiga, que llegó por trabajar un proceso de duelo, por un duelo y le funcionó mucho. Fue una manera como muy sana de parte de ella de buscar ayuda, que es con la parte creativa y la diversión. Y el otro grupo que es personas que, digamos, ya han actuado, ya han estudiado algo y era ya más como de temas muy específicos de construcción de personaje y verdad escénica. Entonces, fue muy chévere y yo me sentí muy bien. O sea, con los grupos y todo, sí, me gusta. Sí, 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 me gusta mucho. Bueno, y doña Capacho, la última fue Garzón. Sí. De televisión. Sí, no, hicimos una con Marcela de Pasajeros, una serie de... El canal institucional. De canal institucional. Ah, sobre el proceso de paz. Pero muy bonita, muy bonita. Sí, muy bonita, muy especial. Y, sí, pero fue pues el gran proyecto para mí, pues fue Garzón y uno de los proyectos más importantes que he hecho en la vida, básicamente porque me tocó el alma profundamente y lo adoré pues trabajar con Santiago, con Diana. Bueno, fue un proceso muy lindo, muy fuerte, muy duro. Lloré mis ojos, pero lo adoré. Pero además, Carmeza, ¿usted fue cerca en Javier Garzón? Lo conocí muy de lejos, pues lo conocía porque yo vivía en el barrio en la Macarena, entonces lo veía y... Claro, porque él era uno de los socios del patio. Sí, él era... Pues él nunca se supo si era socio o él se la pasaba en el patio. No, él se la pasaba allá. No, pero era muy amigo Fernando. Sí, exacto. Era uno de los socios. Sí, entonces él se la pasaba y yo vivía en la esquina, pues entonces también conocí, conozco mucho, pasaba mucho por ahí, lo veía mucho, incluso cuando él murió, fue horrible, porque uno pasaba y veía la foto en el puesto que siempre estaba y eso era un poco fuerte. Claro que sí. Muy duro. Bueno, muchachas, ¿y acá no terminan temporada o la vamos? No, acaban de empezar. Sí, sí, acabamos de empezar. Ya no está echando. 16 de diciembre hasta el 16... Ah, pero buenísimo. Hasta las novenas, o sea, empatamos con las novenas. El día de inicio de novenas. Sí, es una temporada muy larga. Y esperamos que funcione, porque creo que tienen todas las herramientas. Pero está funcionando. Sí, está funcionando súper bien. Todas las herramientas. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿y están en qué parte? ¿En qué sitio? En el Teatro Nacional Fanny Mique y en la calle 71, número 1025. Oigan, pero qué bueno que lo vuelvan a hacer publicidad al Teatro Fanny Mique, porque ahora todo es a la castellana y nada más. Y a mí me encanta el Fanny. Inclusive que hasta la Casa del Teatro, que te acuerdas cuando Fanny estaba viva, le hacían mucha publicidad a la Casa del Teatro y ni más a la Casa del Teatro todavía existió. Sí, sí, sí. En la 37 con 20. Este teatro más experimental y teatro... Sí, yo sé. Sí. Nosotros, yo he hecho... Ahí hicimos el Señor M en la Casa del Teatro. Ah, estaba en la Casa del Teatro. Y yo, y por curiosidad para mí, esta es la primera vez que trabajo en el Fanny Mique, yo estrené La Castellana con Doña Flor en la época de Amparo. Sí, Amparo. Exacto. Uy, ¿hace cuánta eras? La época de las cavernas, pues. En el 91. Yo tenía como 10, 12 años. Yo no había nacido realmente. No había nacido. Bueno, pero, ¿y cómo les ha ido? ¿Estrenaron? ¿Están comenzando? Sí. ¿Cómo está calentando la sala con la obra? Exacto, se está calentando la sala con la obra y cada vez va más gente. Hay un voz a voz muy chévere porque la obra gusta mucho. Realmente es muy divertido, entonces la gente sale. Pero siempre hemos tenido más de la mitad de la sala. Sí, sí. ¿Siempre? Sí, sí, sí. Y eso que apenas está comenzando. Y se va llenando, exacto. Es que el voz a voz definitivamente funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Total, mucho. 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 Ya la gente comenta y me escribe en Instagram. A Carmenza en el restaurante. Ella tiene un restaurante, ¿no? Sí. ¿Cómo es que van allá al restaurante? ¿Dónde es que es el restaurante? Sí, me preguntan. Ay, ya estoy en la obra. Y yo, ay, Dios mío, qué vergüenza. ¿Cuál restaurante tiene Carmenza? Ahí en el Andante. ¿Cuál? Yo estoy en la Candelaria y en las Torres del Parque. ¿A las Torres del Parque? ¿A la zona buena o no? La zona buena buena. Negrita, pero mire, miremos el video porque es que no vamos a quedar ahí. A ver, miremos, miremos, a ver. A ver, ¿qué es lo que pasó ahí? Ay, miren. Oígame, pero qué coincidencia, ¿cierto? Claro, ¿no? Sí, no. ¿Qué coincidencia, no? ¿Qué coincidencia? Reunión de exalumnos. Reunión de exintegrantes. No, mire, Marcela, no nos venga a hacer cuentico que nosotros ya sabemos muy bien. Pregúntale a Santiago Alarcón, yo la verdad. Yo nunca me enteré de nada, yo como vivo en las nubes. Sí, ya, ya. Venga, y su muerte es que se va a cambiar las pintas y se va a poner, ¿qué, cuero? Y tacones de esos y va a seguir consiguiendo a marido. ¿Cómo es la cosa? Sí, consiguiendo a marido, sí. O tallado. ¿Pero en la vida real o en la novela? No, en la novela, en la vida real. De ella sí, ¿no? No, gracias, de ella sí. Porque eso sí se supone que la vida real debe tener unos arrocitos en bajo. No, fíjate que no. Más dieta ética, porque a mí me gusta hacer dieta y todo eso. Conservar la línea. Por porciones, por porciones. Yo no le creo, pero... Ay, caldense, por Dios. Marcia, o sea que todo diciembre van a estar trabajando. Sí, sí. Pero además es que es una buena opción. En la grabación de la serie y en la obra. Y entonces se va a acabar, mi hijita, porque corra de la función a grabar. O ya salga corriendo la grabación. Ay, o sea, funciona. Mi hija es santísima. Ahora nos va a tocar que Marcelino no llegue, que Marcelino no llegue. Toca hacer un segundo elenco. Ay, no. Es que el elenco es maravilloso. De tres es maravilloso. No me gustaría nunca un segundo elenco. Hemos pasado muy bueno las tres. Hemos pasado muy bueno, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pocasita en esta charla con Marcela, con Capacho. Bueno, la gente, si no la conoce... Carmenza. Carmenza, exacto. Pero todo el mundo, el nombre de batalla de ella es Capacho. Capacho. Y entonces... Sí, claro. Casi nadie la conoce porque Carmenza es Capacho. El día que se hizo la entrevista, tú me decías Capacho y decías, ¿cuál es Capacho? Capacho, papo. A mí siempre ha sido Capacho. Pues Marcela el otro día en una entrevista dijo que Carmenza es Capacho. Y yo, ay, tan chistosa Marcela, porque me llamaba Carmenza González. Yo pensé que ese era el apellido. González. Capacho. Yo la conozco como Capacho, yo la conozco como Capacho, ella se llama Carmenza González. Pero yo creo que nadie la llama Carmenza. Nadie, casi nadie. Muy poquita gente. Mi marido será... No, tampoco. No. Él no me llama. También la dice Capacho. Usted dice Rey. No la llama. ¿Quién es la más linda, me dice? Ay, tan lindo. Bueno, hagamos una pausa en esta charla con Marcela y con Capacho, Carmenza González. Además, es una actriz muy reconocida como la doctora Marcela, de muchos años con una trayectoria muy fuerte en el teatro. Y obviamente en la televisión. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Empatía. Cuando usted es un bacán con el habitante de la calle de su cuadra, le hace la charla, lo invita a un centro de atención o llama a un ángel azul como yo para que lo visite. Pase. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas, acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un dos por tres. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde. Martes y jueves, 12 del mediodía. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online en tu celular. Contraloría General de la República. Cuidar lo nuestro tiene sentido. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz. Porque aquí descubrí que puedo reinventarme. Porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como centro de rehabilitación inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba radio online co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba radio online co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Me dijo que si volvía a perder una materia, la próxima vez sería peor. Me dijo que la culpa era mía por provocarlo. Me dijeron que soy una carga para ellos. Me dijo que la plata de mi sueldo solo era para cosas de la casa. La violencia intrafamiliar es un delito. Digan lo que digan, denuncie. Usted puede hacerlo en todos nuestros centros de atención a víctimas. Tan grave como la violencia es el silencio. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Esta es tu radio online. Conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad. Prepárate. Participa en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias el próximo 24 de octubre a las 9 de la mañana. Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo a las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de radio online. Tu radio. Un viaje a lo desconocido. Para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien es vida. Una cita con el misterio. Una cita con el misterio. Jueves 8 de la noche. Demos la bienvenida a los gemelos. Medicamento genérico y medicamento de marca. Que hoy se enfrentan a los terribles gemelos de enfermedad. Estos gemelos medicamento sí saben de qué están hechos. Gemelos genérico y de marca. Se ve que tienen los mismos efectos positivos. Los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca son igual de eficaces y seguros. El INVIMA garantiza que cumplan con los mismos estándares de calidad. Estamos presentando a Calzón Pitao. Bueno, son las dos de la tarde, 33 minutos y seguimos aquí a Calzón Quitado con dos excelentes actrices. Y créanme. Dos que hacen por tres. Hacen por tres porque Marcela, y Marcela, ¿por qué no? A Marcela casi no le gustó en ninguna parte, ¿no? No sé. ¿Qué tenía que hacer? Pero ha estado con problemas, entonces no tiene mucho tiempo. Ajá. Bueno, pero entonces, mire, uno no se puede perder a estas actrices en acción. Sí. Que, pues uno sabe la trayectoria y sabe que en la presencia de ellas es garantía, es calidad. Gracias. Para que la gente la pase bien, ya sea en drama o en comedia. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Porque las niñas se están dichas para cualquier género. Gracias. Así es de que les vamos a dar que ustedes hagan la invitación a todos aquellos que quieran reír un ratico, que se quieran desconectar de tanto lío y de tanta noticia mala. Sí. Para que vayan allá y miren algo que los haga reír. Oiga, Carmenza, pero usted ahí no se quita nada, 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 nada. Nos quitamos lo que lo podemos quitar, nos quitamos una caqueta. La bufanda, la bufanda, la bufanda. Sí, cuando me da calor me quito la bufanda. Y Tuto se quita la chaqueta. Sí. Pero que se la quite ahí. Es la locura. Mira, Tuto se quita la chaqueta en serio y en el público es... Uy. O sea que tiene bien desarrollada la chocolate. Sí, sí, sí. Uy, total. Muy desarrolladito todo. Sí, sí, sí. ¿Y pero ya cuál de las tres es la que mejor provecho saca? De todas. Las tres. ¿Las tres? De todas, de todas. Ah, ¿verdad? Porque la medida es igual, ¿no? La misma medida. Hay unas que no, Marcela está diciendo mentiras. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué? Marcela está enamorada, pero no. ¿De quién? ¿De Tuto? Sí. De Tuto sí. Bueno, pero lo que pasa es que Tuto tiene tres clases de amor, eso no me imagino. Claro, exacto. El que tiene cuál es al pasión al que. Tuto nunca pensó. Él nunca pensó que... Tuto no. El personaje. José Ramoncito. José Ramón nunca pensó que estas mujeres lo fueran a llevar, lo fueran a llevar tan lejos. Lo acosan. No lo acosan. Poquito. Poquito. Bueno, pero así sí o sí o no. En esa escena... No lo acosan, lo acostaron. Después de esto. Ay, no. Lo acosaron, lo acosaron. Después de esto el acoso es brutal, Tuto. ¿En serio? Ese pedacito... Esa escena es espectacular. Esa pedacito, el hombre quiere morirse. No sabemos si logremos ahí el audio de esa escena. Y lo emborrachan también, hola, pero como son. Emborrachándolo y todo. No, casi no lo emborrachamos. Nosotras sí estamos... Pasaditas de copas. Pues hay prenditas. Prenditas. Míreme la pinta de Marcela, eso es una cosa... No, pues además la veo con la minifalda, con la blusa dorada y todo, ¿no? Después de que me llamaron las tres niñas más... Con las manos tapándose, el punto más interesante de su anatomía. Ella es el polvo de la tiquidez. ¡Mi papá, mi papá! La toña Marcela Gallego, allá, todas examilosas, todas sensuales. Allá seduciendo. No, Marcela Gallego es una tigra. Ahí puede escuchar el audio de la escena. Sí, sigue, sienta, te estás en tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un resumen telegráfico. Arrancas tú, Candota. Abogada, divorciada, espancada, tiempo lo dije. Sí, yo, 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 yo. Se pueden palabras combinadas. Sí, sí. Soltera alegre, actriz desaprovechada. Soy seña. ¡Ay, cállate! Y fatalmente perdida. Muy perdida. Muy perdida. Bueno, ¿sigues tú, Ángela? Viuda no alegre. No, el marido se le murió. ¿Viuda? Sí, sí. Y se saltaron el otro pedacito. No, pero bueno, es que hay que dejarlos así en punta para que se vayan a ver. Se van a reír todo el tiempo. Sí, de verdad que tienen que verla. De verdad que es muy bien. Oye, pero es más lindo porque trabaja mi papá. Hace rato que no aparecía tampoco como en nada. Pero él está en la ley del corazón. Ah, bueno, la ley del corazón, pero el teatro no. No, creo que no. Él no ha hecho mucho teatro. Exacto. Y él tenía muchísimas ganas. Él le ha dicho cosas muy bonitas porque era como un sueño que él tenía. Era participar, estar en el teatro y estar en el Teatro Nacional. Venga, niña, ¿y están haciendo la función de las ocho de la noche? Me imagino que de jueves a sábado. Sí. Ocho y media, sí. ¿Y el domingo tiene función? A las seis de la tarde. ¿Una sola? El domingo una a las seis. Y el sábado dos. Una a las seis de la tarde y otra a las ocho y media. Ah, bueno, pues ahí tienen. Tienen un horario, así es de que aprovechen. Pues Marcelita y Capacho, muy rico haberlas vuelto a ver. Gracias, desde el rato nos veíamos, ¿cierto? ¿Cierto es? Bueno, los años se la ponen a la Marce. La veamos como el año pasado. Sí, yo vengo muy seguido. Me gusta venir por acá. Yo me gusta venir por acá. ¿Por qué? ¿Este programa vino una vez? No, yo vengo, pero cuando está cerrado. Yo me quedé en otra parte. Sí, claro, toda la vida, mucho más. Bueno, también jueves y viernes a las ocho y media de la noche. Entonces, la obra, tres, comedia, vayan, ríanse mucho. Es para parir de la risa. Jueves y viernes a las ocho y media de la noche, sábados a las seis de la tarde y a las ocho y media, y sábados a las seis de la tarde. Los esperamos, por favor. Pues vayan, mejor dicho. Por ustedes. Por ustedes y por nosotras. Por nosotras. Por el teatro. Por el teatro, sí. Además, estar en vivo tiene una magia muy especial. Además, que ninguna función es igual a la otra. No. Eso sí, ninguna. La pueden repetir. Exacto. Con toda seguridad. Yo la voy a repetir. La tienes que escribir, porque vas a ver. Y como ha ido... Evolucionando. Lo van enriqueciendo. Sí. Exacto. Cada día son más atrevas y ya no le quitan el cabecito de camiseta. Y eso que nos han prohibido. Nos han prohibido que, por favor, que nos mantengamos, pero cada vez estamos más cerca. Cada día le quitamos más moticas al saco. Sí. Sí. Ay, pobre. Ya estamos todos. ¿Cómo lo van a usar, no? Bueno, pues, Marcela y Capacho, muchas gracias y hasta la próxima. Mil gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos a Calzón Quitao. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Empatía. Cuando usted es un bacán con el habitante de la calle de su cuadra, le hace la charla, lo invita a un centro de atención o llama a un ángel azul como yo para que lo visite. Pase. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas, acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un dos por tres. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde, martes y jueves, 12 del mediodía. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Cuando nos desfalcan los recursos de la salud, a todos nos queda un sabor amargo. Los carteles de la hemofilia y de los enfermos mentales inventaron falsos pacientes para robarse los recursos de la salud. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Contraloría General de la República. Cuidar lo nuestro tiene sentido. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. www.radioonline.com.co Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz. Porque aquí descubrí que puedo reinventarme. Porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como centro de rehabilitación inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia Estamos presentando a Calzón Quitao Bueno, son las dos de la tarde y cuarenta y cuatro minutos, mi querido Chuchusito. Ayer como... ¡Wow! Golpe de estado en este programa, entonces lo hicimos... Eso me preguntaron. Golpe de estado, que nadie quiso venir a trabajar. Ah, pero un día a la semana es bueno. Claro que eso empezaron a llamar hasta... Me dejé, me recibí un regaño de un compañero. A mí también me llamaron. ¿Cómo así que vienen los invitados y ustedes no están? ¿Cómo así? Y le dije, negrita, yo le avisé a la negrita que tenía una reunión. Yo, pero ¿me avisas qué horas? No, a las nueve de la mañana. ¡Oh, sí, cómo no! ¡Nueve de la mañana! ¡Nueve de la mañana! A las otras, al ocurrirse para el médico, no, entonces, bueno. Pero el cuento es que, pues ayer obviamente la noticia que causó sensación sin ningún problema fue la renuncia de José Roberto Arango a la presidencia de RCN Televisión y el nombramiento de Pablo Lacerna a este cargo. Esto será efectivo a partir del primero de noviembre. José Roberto Arango trabaja hasta el 31 de octubre y Pablo Lacerna asume el primero de noviembre. Varios aspectos para comentar. Primero, la garrotera que se dio, en que se dio esta renuncia, aunque él ya había manifestado que estaba como cansado, que la cosa, pues, no fluía como él quería. Y cuando, pues, se sabe que uno de los dueños del canal le pidió un informe de televisión, él dijo, no, yo les presento el informe a los de la Junta Directiva. O sea, que la Junta Directiva está conformada por todos los miembros de la familia Ardila Lublin. Y al parecer, pues, el que estaba ahí era el doctor Carlos Julio Ardila. Esto, pues, obviamente molestó al doctor Ardila y, ¿cómo así que no me va a presentar el informe? Lo cierto es que José Roberto Arango terminó renunciando, pero fue, pues, en una etapa de pervescencia y calor, porque la temperatura fue subiendo, subiendo, subiendo lentamente. Ayer, miércoles, siguieron las reuniones, allá en las instalaciones que tiene RCN en la calle 76, que obviamente son oficinas, siguieron las reuniones. Y ahora, pues, lo que está pasando es que la gente está temblando porque cada bombero trae su cuadrilla, ¿verdad? Entonces, todo el mundo dice, bueno, ¿y ahora entonces qué va a pasar? Porque se supone que Pablo Lacerna estuvo de asesor de José Roberto Arango en los primeros seis meses, hubo unas diferencias de criterio entre ellos y Pablo Lacerna se fue. No quiso, pues, seguir. Eso era como unos dos meses, en mi bolsita. Sí, dos meses. Más o menos dos meses. Y además, él siempre había manifestado que no estaba interesado en asumir la presidencia del canal RCN. Que no le interesaba. Ustedes saben que él es del Tolima, que él tiene una finca allá y que, pues, él se dedica más a ese tipo de actividades del campo. Entonces, volver otra vez a meterte, a meterse en este maremagno de que lo que son las cosas administrativas y financieras no le atraía mucho, pero, pues, ahora todo lo hizo. Entonces, ahora dice que vuelve Cristina Palacios. Y, obviamente, vamos a ver qué dice Cristina de acabar. A más de lo mismo. Exacto. A más de lo mismo que no funcionó en su momento. Porque por algo tuvo que entregar la presidencia, pues, de contenidos, que era lo que tenía ella, ¿no? De contenidos. No, pero me imagino que aprovechará para vender algunas más de las franquicias de las muchas que ya tiene, realities y todo eso. Y, pues, con eso más que suficiente. ¿Será que le quieren dar cristiana sepultura a este canal, negrita? Pues, al parecer, eso dicen por ahí. Las malas lenguas son puras especulaciones. Que les había comentado algunos de los que ya no trabajan que si la cosa en diciembre no funcionaba, sencillamente lo vendían. Entonces, pues, no tendría nada de raro, ¿no? Sí, porque yo no sé esto. Sí, sin confirmar, me enteré que el desayuno, chao, chao. ¿A partir de cuándo? Y los realities, chao, chao. Ah, pero sí, los realities ya salió. La decisión. Mi familia baila mejor. La decisión está a cualquier momento. O sea, en este momento, los comentarios, no lo sabemos y tampoco es para generar, como dice, pánico. De ninguna manera es que ni siquiera hay para pagar la nómina de este mes. Entonces. Y además es que otra de las causas es que, pues, cuando hablaron de apretarse el cinturón de la parte económica, era pues porque tenían un problema de financiación bastante grave. Y resulta que con las nuevas adquisiciones, entonces la cosa, en lugar de mejorar, empeoró porque los nuevos contratados, pues, están ganando unos honorarios bastante representativos. Me imagino de acuerdo, pues, a quienes cada uno de los personajes y se les aumentaron los costos y harto. Ojalá que esto sea otro pasón, otro resbalón y las cosas mejoren porque hablaba ayer con dos colegas de la competencia y llegamos a la misma conclusión. Hay que hacer fuerza porque el canal RCN reviva, tenga programación, tenga opciones porque es que un solo canal, pues, no da, no da, no da para que los televidentes colombianos puedan decir esto es bueno o esto es malo y, pues, abrirle ahí una opción nueva y diferente a los seguidores y a los televidentes de ambos canales. Por eso ustedes no se dan cuenta que las diferencias de rating son tan abismales porque resulta que Caracol marca como tres veces día, tres veces más el rating que el canal RCN. Yo lo que quiero es decir, pues, no les interesa tampoco porque no sé si es verdad o es mentira que RCN se retiró de la medición de Ibope, pero Ibope va a venir un solo canal, uno solo. O sea, tiene que ponerle competencia porque si no a la gente no le interesa, pues, que aparezca únicamente Caracol y, además, porque ellos son los que sostienen a Ibope. Si no tienen los canales suscritos, pues, entonces se muere Ibope en Colombia porque a quién van a venir. Exactamente, mi negrita. Oiga, negrita, yo no sé si usted se enteró que anoche hubo un concierto en la ciudad de Bogotá, pero hubo pelea para alquilar balcón. ¿Por qué? Imagínese que el día anterior el productor del evento es el señor Ricardo Leiva. Ricardo Leiva, sí. Pues el señor Ricardo Leiva le pidió al señor Camilo Ochoa la lista de los medios que iban a asistir y adivinen la lista cuántas personas estaban. ¿Cuántas? Ciento cincuenta personas. ¿De medios de comunicación? De medios de comunicación. ¿Nacionales o locales? No, se supone que medios en general no establecía. Entonces, el señor Ricardo Leiva le dijo, ¿cómo así ciento cincuenta personas? ¿Por qué tantas personas del canal uno? ¿Por qué tantas personas? Porque como día veinticinco personas por cada canal. Por cada canal uno. ¿Por qué esta persona? ¿Por qué está acá? Y es que esta persona va con tres personas más. Pero, lo que le llama a uno la atención, cuando están organizando los eventos, llaman a todos los medios, ¿no? Sí. Para que les cubra, para que les ayuden y les apoyen en la difusión. Pero, la tarea fue que entonces el señor Ricardo Leiva le dijo al muchacho que no le interesaba seguir trabajando con él y que él decidía a qué medios se invitaba y cómo los iba a invitar. Ajá, ya que los invitó. Pero se le parecía exagerado, exagerado que ciento cincuenta personas estuvieran por los medios de comunicación. Lo que le llama a uno la atención, la ita, también de este tema, es que muchos periodistas aprovechan para camuflar a las novias, a los novios, al primo, al gato y a todo y los hacen entrar a los eventos a nombre de los diferentes canales o programadoras. Pero eso siempre ha pasado. Por eso. Entonces, el señor... Pues a mí me parece que sale la decisión de Ricardo Leiva. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo él? Él escogió los medios que verdaderamente necesitaba, pero esto fue que varios colegas, entre ellos uno de City TV, tenían que hacer un directo y a Emily, que era la presentadora, le tocó subirse por allá detrás del escenario en un galpón para poder hacer la nota, porque a los medios de comunicación no les dieron oportunidad, los ubicaron arriba, porque dijo, ya las notas salieron, ya pues se supone que no van a necesitar ubicarse, estar en los primeros o en unos sitios asequibles. O sea, los llevaron a los colegas a que vieran los bafles del concierto de anoche. A ver, un momentico. Yo ahí difiero, don Wilcito. ¿Usted va a ir a trabajar o usted va a trabajar o va al concierto? Uno va a trabajar y trabaja. Si quiere ver el concierto, pague su boleta y entre. Pero es que es lo que le digo, negrita. La mayoría de gente que se acredita con esos medios de comunicación, es lo que siempre hemos dicho. Aprovechas para irse a ver el concierto, no a ir a trabajar. Ah, bueno, entonces es que les pasa eso, porque resulta que Ricardo Leiva no es un empresario que salió ayer. Ricardo Leiva es un empresario que tiene más de 30 años haciendo conciertos. Y es uno de los más importantes del país. Y él sabe dónde pone las garzas, porque él conoce. En 30 años sabe quién es quién en los medios de comunicación. Sí, claro, y eso fue lo que él hizo. Usted sabe perfectamente que dentro de la reglamentación para los medios de comunicación está. Que el periodista entra, va a hacer una rueda de prensa fuera del escenario. Y entonces uno va a la rueda de prensa, entrevista a la persona. Y ya dentro del concierto de la gente pueden grabar imágenes de la primera y segunda canción. Y máximo hasta la tercera canción. A la tercera canción apagan las cámaras, ya sea la de televisión o la cámara fotográfica. Y o se salen o se quedan quietos ahí, pero no pueden. Y entonces en esas, ¿quién va? El periodista y el camarógrafo. Pero es lo que yo digo, que como hay periodistas que sí van a hacer su trabajo, pues le toca pasarla mal porque resulta que unos que van únicamente para ver el concierto ocupan los espacios de los medios que sí van a hacer sus transmisiones. Bueno, pues entonces lo que pasa es que los periodistas que van a trabajar deberían tener la carta de acreditación del medio al cual está representando. Porque uno se da cuenta que en estos centros hasta los ladrones, que son los primeros que están allá en la fila y que van a hacer a carteriar, entonces ellos tienen la acreditación. Entonces yo se veo que lo que hizo Ricardo Leiva es muy justo y es muy equitativo. Y los que son periodistas profesionales, que sean profesionales y que vayan y hagan su trabajo. ¿Quieren disfrutar del concierto? Bueno, si no, entonces paguen su boletica porque ya hicieron la entrevista. Eso es muy cierto. Bueno, miradita, sigamos con los chistes. Pero ya nos toca ir a nuestra pausa. Nos toca ir a nuestra pausa, pero ya volvemos. Ya regresamos con A Calzón Quitao. En Antioquia, en plena cordillera central, se alza orgulloso el Páramo de Santa Inés, una de las riquezas hídricas más importantes de Antioquia. Aquí, en 11.100 hectáreas, se produce el agua para 20 municipios del norte, occidente y Valle de Aburrá. Es además el hogar del oso andino, el puma, venados, colibríes y especies de flora como el roble y el frailejón. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas, acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un 2x3. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde, martes y jueves, 12 del mediodía. Me dijo que si volvía a perder una materia, la próxima vez sería peor. Me dijo que la culpa era mía por provocarlo. Me dijeron que soy una carga para ellos. Me dijo que la plata de mi sueldo solo era para cosas de la casa. La violencia intrafamiliar es un delito. Digan lo que digan, denuncien. Usted puede hacerlo en todos nuestros centros de atención a víctimas. Tan grave como la violencia es el silencio. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos. Y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet. Y lleva Radio Online a todas partes. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co En un lugar de Colombia, más de 249 especies de árboles oxigenan y reverdecen las montañas de la cordillera oriental. Allí la naturaleza expone la majestuosidad de sus páramos, zona de recarga hídrica de importancia nacional. Hojar de más de 300 especies de aves que viajan miles de kilómetros buscando refugio. Su biodiversidad es fascinante y es deber de todos protegerla. Conoce el verdadero Edén del planeta. Suroriente de Boyacá, un territorio agroambiental. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba radio online co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba radio online co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Demos la bienvenida a los gemelos, medicamento genérico y medicamento de marca. Que hoy se enfrentan a los terribles, gemelos de enfermedad. Estos gemelos, medicamento, sí saben de qué están hechos. Gemelos, genérico y de marca. Se ve que tienen los mismos efectos positivos. Los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca son igual de eficaces y seguros. El INVIMA garantiza que cumplan con los mismos estándares de calidad. Esta es tu radio online. Esto se ve mal. Cuando contamina nuestros recursos naturales, todos perdemos. El daño ambiental es inevitable. La Contraloría General de la República descubrió que las autoridades ambientales no hacen el control y seguimiento adecuado a la minería. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Contraloría General de la República. Cuidar lo nuestro tiene sentido. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de radio online. Tu radio. Soy tan feliz cada vez que me acuerdo que puedo ver televisión sin contratos. Sin facturas. Y sin cortos de servicio. Desde que tengo TVT disfruto de mis programas favoritos. Y lo mejor, sin pagar. Yo ya me conecté a la TVT. La señal de televisión gratuita. Un viaje a lo desconocido. Para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos vio. Una cita con el misterio. Una cita con el misterio. Jueves 8 de la noche. Estoy preparándome para progresar. Para decirle al mundo que soy capaz. Porque aquí descubrí que puedo reinventarme. Porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra. Soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como centro de rehabilitación inclusiva. Brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad. La posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Estamos presentando a Calzón Quitao. Tres, cuatro minutos de la tarde. Estamos aquí a Calzón Quitao. Negrita, estamos felices. Muy buenos invitados, invitadas. Oiga, qué chévere lo de Marcela. Y su equipo de Germán. Qué chévere ver a Capacho y todo. A mí me encanta todo eso. Oiga, y cada día los actores siguen generando más expectativa. Y pues tienen mucho trabajo, Negrita. Y para eso tenemos a estos dos invitados. Son de las nuevas generaciones. De las nuevas. De las puras nuevas, ¿o no? Sí. Exactamente. ¿Cuántos años tienen? A ver, digan. A ver, ellos mismos van a presentar. A ver. Bueno, hola. Yo soy Kevin Buri. Tengo 25 años. Uy, pero parece 18. Parezco 18, ¿cierto? Sí. Pero tiene un prontuario, Negrita. ¿El Kevin? Claro. Yo sí me acuerdo con esto de la película de Gustavo Nieto Roa. En Mariposas Verdes. En Mariposas Verdes, que es una excelente propuesta. Bueno, aquí nuestro amigo de lado derecho. Diego Garzón. Diego Garzón, sí. Yo sí soy comeaños, ya 29 en un mes. ¿En un mes? ¿En serio? Un mes menos de un mes, la otra semana. Parece de 22. Sí, sí, sí. ¿No es el secreto? A ver, diga. Yo no sé. Lo juicioso que es, ¿no, Diego? Sí, sí, la verdad, sí, muy juicioso. Eso es que no toman otras noches, no meten nada para que esté con la piel fresquecita, como debe ser. Eso es cierto. Bueno, mis amores, ustedes están en reality. Sí. Es una, la nueva película de Dago Garzón, de Dago García. A ver, ¿qué papeles hacen ustedes? Uy, Negrita, una familia que me encantó. Bueno, te quiero que ellos contesten, que le están preguntando a ellos. Sí, pero es que yo quiero hablar de la familia Cuca. No, todavía no, espera, hasta que ellos digan quién es. Espera un momento. Bueno, sí, nosotros somos los hermanos Cuca, los hermanos menores. Dieguito Garzón es el hermano menor, yo soy el de la mitad, Verónica Orozco es la que hace la mayor. Es una familia muy colombiana, una familia muy representativa. Dieguito, pues mira de qué, algo que me pareció muy bonito, en otro momento muy bayunos, Joy, del... Cuidado, ve, se le nota, pues. Oye, a propósito, ¿y el manjar blanco? Ah, ahí, la otra semana te traigo. La otra semana. Bien, estos días te traigo, bueno. A mí me puede traer chotaduro, eh. Es algo súper bonito porque jugamos con esa cultura diferente que se ve aquí en los pelados de barrio de aquí de Bogotá. Y se hizo una investigación chévere con estas vainas del acento porque pues nosotros en Cali hablamos muy calentanos, ¿no? Y cuando ya nos toca que ya mandarle la vaina de Luis Severo, ¿sí me entiendes? Eso es súper chévere y me pareció bonito y yo sé que la gente la va a gozar. Y usted es un casposo en la película. Porque por usted es que pone en duda la sexualidad ahí de... De protagonista. Sí, pero es un peladito de casa, caspocito de casa y ya. O sea, es juicioso, un pelado de casa juicioso. Pero bueno, vamos a poner en contexto a todos nuestros seguidores allí, pues, en el streaming y en radio. Porque este reality, como su nombre lo dice, es obviamente un reality para buscar una figura de la música. Y se supone que el protagonista se hace pasar por pobre cuando realmente es millonario. Sí. Ahora se habla de la familia Cuca. La familia Cuca, negrita. Mire, ahí está María Irene Toro, ¿no? Que es la mamá. Sí, que es bruta la actriz. No, 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 no. Es espectacular. Mira, ahí están ustedes en sus personajes, ¿no? Sí, está. Con crespos a bordo y todo, mírenlo. Está María Irene Toro, Luis Eduardo Aragua es el papá, ¿no? Ajá. Verónica Orozco. La hermana. La hermana. La hermana. Está Kevin, que es el hermano... El intermedio, el de la mitad. El de la mitad. Y está Diego García. Diego García. Pero es el menor. Que es el menor. Sí, es el menor. Es el más casposo. Pero además, ¿cómo así que él es el menor? La tenés montada con la caspa. Diego tiene 29 años. Y su hermano, que es mayor, tiene 25. Ahí es el menor. ¿Quién entiende eso? ¿Por qué? Se grita esa escena. Es espectacular. Eso sí. Muy chistosa. ¿Por qué? ¿Qué están vendiendo ahí? Ese es el personaje que hace Alejandro González. Es el protagonista. Exactamente. Entonces, pues como es un niño rico y se va a vivir a una familia pobre, pues mire, todo lo que utiliza un hombre... Todos los productos. Todos los productos para el baño. ¿En serio? Entonces, eso hace que el casposo ponga en duda la sexualidad. ¿Qué es el que está aquí? ¿Cómo se llama el personaje? Mi personaje se llama Jairu. Jairo Cuca. Jairo Cuca. ¿Lo está ya mirando ahí? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué? ¿Y esto qué es? Jairo Cuca. Ah, y entonces... Jairo Cuca. Jairo Cuca. Sí, sí, sí. Mi personaje es Wilson Cuca. Esos crespos ahí fueron... Fue una propuesta mía para... Al departamento de maquillaje y me lo compró. Crespos y además rayitos. Y rayitos. Sí. Bueno, ahí estaba el rayito. Pero porque es que a usted su personaje le fascina figurar. Sí, sí, sí. Y es demasiado protagonista. Sí, sí, sí. Sí, es chévere. Pero bueno, ¿cuántos son los miembros de la familia Cuca? La mamá, ustedes dos, ¿quién más? Verónica. Verónica Orozco, que es la mayor, y yo y... Sí, somos cinco. Cinco y el perro. Ah, no, pero el perro es de Camilo. El perro es de Camilo y de hecho él lo alquila. Ah, sí, sí, sí. Para todo el cuento. Bueno, ¿y ustedes cómo terminaron el eco de esta película? Bueno, a mí me llamaron a casting. Yo estaba en La Reina del Flor en ese momento grabando. Ah, porque yo estaba ahí en Caracol. Ajá, y yo fui a presentar casting, lo presenté. Y a los días me dijeron que sí, que había quedado. Y como que tratamos de cuadrar horarios porque no me estaba coincidiendo. Y yo ahí no, Dios mío. Y le pedí a mi manager que por favor hiciera lo posible. Cuadraron y finalmente pude estar en la peli. Bueno, ¿y Diego? Y yo estaba en ese momento, yo tenía un restaurante mexicano con un amigo que es mexicano. Yo había recién llegado de Cali y mi manager me empezó a mandar a casting. Fui, hice el casting, creé mi personaje, hice mi propuesta y... ¡Zan! Quedé y ahí... Quedó. El manager de ustedes es José Rivera. Sí, señor. Sí. José Rivera. Sí, señor. Bueno, ¿y cuándo terminaron de robar la película? Hace como... El 7 de abril. ¿Sí? El 7 de abril terminamos de robar. Hace rato. Uy, ¿usted acorda? Sí. Pero claro. Nosotros rodamos marzo y los primeros días de abril. El 7 terminamos. Hoy es el estreno, ¿no? En la sala de cine. Hoy, 4 de octubre es el estreno, sí, señor. ¿En qué sala de cine va a estar el reality? En casi todas. Sí, en todos los cines Colombia y Royal Films, ¿no? En todas las salas de cine. Sí, ahí hay varias. Bueno, ¿y qué diferencia hay del reality de la ficción con los realities de la realidad? No, yo creo que es lo mismo. O sea, es bonito eso porque mira que un tema que yo quería tocar, yo nunca, o bueno, yo nunca vi a Rodrigo Triana trabajando con Dago. Y los dos son excelentes. Y todos, los dos tienen una esencia diferente. Y se ve la esencia de los dos porque esa esencia que tiene Dago en sus películas, que son muy buenas películas, y esa esencia que tiene Rodrigo, cuando lo plasmamos ahí, uno lo edita y uno dice, wow, qué bonito ver de una buena manera conectada la comedia con el amor. Entonces es algo chévere que uno lo hace erizar y uno llora, yo lloré viéndola. Mire, ahí pueden escuchar ustedes y ver el tráiler, ver el reality. No, pero está muy chévere porque para el papel del protagónico que se hace Alejandro, pues se presentaron varios cantantes, ¿no? Sí, y lo bonito que tiene Alejo es que Alejo es ser humano, es un ser humano muy bonito, es muy noble, quiere aprender, es muy apasionado y buscó aprender de todos y yo creo que ahí se ve. Y el trabajo que hizo fue muy limpio. O sea, el trabajo de verdad que a todos nos sorprendió porque de hecho nosotros como actores decimos, bueno, ¿por qué no buscaron a un actor que cantara? Veamos las imágenes del trailer y ahorita le seguimos contando. A usted lo cogieron de marrana. Ay, tampoco. ¿Tampoco? ¿Cree que le recuerde cuánto billete le sacaron por esta chanda de perro de talleres? Ah, ¿fue que ya llegó Maluma? Sí, pero está como chiquito el cuarto, ¿no? ¿Qué son? ¿Dónde duermen dos, duermen tres? ¿Tres? ¿Cómo están? Un hombre que a pesar de tenerlo todo, triunfó en la vida. Un regalo que sé que nadie te ha dado en la vida. Te voy a cantar una canción, mago. El que es chimpita es chimpita. Camilo, déjale con confianza que sí la preparé con mucho cariño para darle la bienvenida. Así nací, así yo vivo. Y eso nunca. El reality. ¿Qué tal? ¿Qué tal negrita? Cuatro de octubre, solo en cines. Muy buenas. Es que yo ya me siento... Muy costumbristas, ¿no? Es como muy en la línea de lo que siempre ha hecho Dado. Pero tiene la diferencia que diría por Rodrigo, que es lo que hablaba Diego ahorita. Claro, porque Rodrigo maneja una muy buena dramaturgia, entonces obviamente es un buen complemento. Sí. Pero bueno, aquí nuestro compañero que nunca había hecho comedia y que además ha hecho papeles muy fuertes, porque se fue pues uno de los protagonistas de Mariposas Verdes. Sí, señora. Que son papeles muy dramáticos y muy fuertes y que además pues obviamente arrogaron escándalo y todo. Quitarse ese ropaje para ponerse a hacer comedia, ¿qué tal? Pues es un reto actoral también increíble porque es totalmente diferente a lo que ya había hecho. Y trabajar con Dago, con Rodrigo, es una apuesta grandísima. Y si tú no das, seguramente te van a ir sacando por los laditos y te van a ir sacando por los laditos. Y te sacan de caracol, mijito, que es lo peor. Claro, no, no. Exacto. Y no, creo que el trabajo que se hizo fue muy bueno. Con Diego hicimos algo, fue que creamos una muy buena empatía. Nosotros ya nos conocíamos, el ser nosotros de Cali. De Cali B. O sea, tenemos más. Cali B. También lo hablamos. Y ¿sabes qué fue lo bonito? Que nosotros todo el tiempo, así no habláramos en la escena, estábamos presentes en la escena. Y eso le gustó mucho al director. Porque nosotros todo el tiempo estábamos… Claro, se taparon de toda la escena. Total. Y todo el tiempo estamos en una… se ve una relación de hermanos que son piquiñas y que, mejor dicho, todo el tiempo están ahí en familia. Y eso se ve en la película y eso es muy bonito, ese trabajo que se alcanzó. Hay algo que me gustó mucho que hizo Rodrigo al principio, cuando nos reunimos a ensayar y a tener contacto entre familia. Fue muy bonito el ejercicio que hicimos con los ojos cerrados, ¿te acordás? Y empezamos a caminar por el salón y empezamos a hacernos preguntas de que quería, como para Rodrigo, observar de qué manera llevábamos nosotros nuestra propia propuesta. Y creo que todo fluyó y la gente le va a encantar. Bueno, Diego, hablemos un poquito de qué otros roles ha hecho usted. Bueno, yo hice un… En la televisión colombiana, en teatro, en cine… Yo hice una película que se llamaba El cartel de los sapos. Yo era Manolo Cardona chiquito. Hice una serie que se llamaba Mamá también, Metástasis, que era la versión latina de Breaking Bad. Ahí hice Walter Jr., el hijo de Diego Trujillo, que era el peladito con Parálisis, que fue bastante complicado. Fue muy chévere, yo pajo me adelgacé para ese personaje. ¿Puedes volver a engordar o qué? ¿Cómo? Porque después volví a engordar o no. Comió mucha pelanga. Luego hice cuando ibas conmigo… Ah, perdón, La Vendedora de Rosas, que fue con Natalia Reyes, que yo era el hermanito de Lady. Fue un personaje muy bonito, fue cómico. Y que la gente lo quería mucho. Sí, en su tragedia era una comedia impresionante. La gente le encantó, hoy en día la gente la sigue viendo. Y luego vino cuando ibas conmigo, que fue con Cristian Tapan, que ese sí era el no señor Pérez Tantico. Eso. ¿Eso era de RCN? Eso era de Caracol. Con Sandra Reyes y Cristian. Con Sandrita, que Sandrita volvió a ser mi mamá, porque Metástasis fue mi mamá también. Bien, luego hicimos Narcos y de Narcos… Ajá, para Netflix. ¿Y ahí en Narcos qué hace? ¿Un sicario? ¿De casualidad? Sí. Sí, claro que le hicimos. Hago el hijo menor de Dicky Hernández, cuando el combo de… cuando el cartel de Cali y el cartel del norte del valle se hace en la guerra. Ahí, sí, ajá. Ahí fue la vuelta ahí, chévere. Y luego la película y aquí estamos. Y yo, ¿qué más viene? Ah, ahora sí, pues. ¿Estamos en listos o no? Pero ya está usted en proyecto. O sea, José se fue muchísimo… Sí, sí, gracias a Dios, ahí vamos. Ahí estamos grabando una serie que se llama El General, con Fox. La vida de General Naranjo. Eso sí, señor. ¿Y ahí qué personaje hace, Diego? Estoy haciendo el hijo de Pablo Escobar. ¿De Juan Pablo? De Juan Pablo. Sí, el que se cambiaba a Sebastián… Sebastián Marroquín. Ajá. ¿Y cómo? ¿Averigó algo de él? ¿Lo investigó? Sí, claro. Pues, la verdad, cuando yo estaba chiquito, yo me acuerdo que alcanzamos a ver noticias de eso. Y fue una vaina como que el pelado está entre la espada y la pared por todo este cuento, porque el papá le decía, como que pila no se va a dejar de estos manes, ya me tienen contra la pared. Entonces, era como saber negociar ya siendo el hombre de la casa, porque el man le dijo, vos sos el hombre de la casa ahorita y vas a tener que llevar la rienda de esta vuelta. Entonces, creo que es como eso. Bueno, pero de todos esos papeles que son bastante dramáticos, ¿qué? A lo que está haciendo ahora en el reality. Ah, no, es otra vuelta, es lo bonito. Actualmente es lo que lo llena a uno, porque es ese reto de lograr esas diferentes líneas bajo mi línea de adolescente, porque yo siempre tengo mi línea, pero busco crear un personaje distinto, uno de otro, sobre la línea del adolescente. Bueno, y aquí en la película del reality, se supone que usted es un adolescente de esos que están en la edad de la caca, como dicen los mamás. ¿Sí o no? Ambos, ambos. Los dos. Los dos. Es que no es actual de los dos el más casposo. Por eso. Entonces, ¿cómo es? Porque este aprovecha para enviarle saludos a toda la familia. ¿Cómo es que salió ahí? Ese fue la escena del casting. Sí, sí, sí. Y yo ahí, Dios mío, era una panela como de una página y media, y era letra, 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 letra. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo lo hacemos diferente? Entonces, creé como un man que le gustaba la comunicación y lo hice como un narrador. Entonces, este man ahí, bueno, ¿qué tal, cómo está mi gente? Le quiero aprovechar para enviarle un saludo muy especial a todos los del barrio. O sea, que no se le quedó ninguno sin saludar. Ninguno. Y a pesar de que recita una cantidad de nombres, es muy buena la escena. Sí, 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 es muy bonita, es muy bonita. Bueno, digo, ¿y usted cómo hizo casting? ¿Usted lo llamaron para el personaje que realmente hizo o únicamente un casting abierto? No, no, yo sí hice casting para el personaje. ¿Con quién le tocó? No, solo. O sea, me tocó. Y fue súper chévere porque, como yo tengo, yo vengo de barrio, entonces yo creo que Colombia tiene esa vaina general ahí, obviamente cada uno con sus jergas y sus modismos. Entonces, cuando llegué a la vaina, yo me lo imaginé como un pelado estos de por ahí su hacha, o sea, como, uy, ¿qué le pasa? y así, pero un pelado de casa. Pero puro ñero. Un poquito, pero de casa. Pelado popular. ¿Cómo es un ñero de casa? Un ñero de casa, es como que, uy, severo, como el que le da la película, ¿sí me entiende? Pero como todavía no lo hemos visto, entonces nos puede, por favor. Entonces es como así, como los personajes. Es como una, si se acuerda, ¿cómo es que es? Wilson. Wilson, ¿se acuerda cuando comemos pelanga allá en la casa? Sí, sí. Entonces es como esa vaina de buscar eso. Eso no lo quería el director, no quería niños de calle, quería pelados que fueran de una familia, una familia bien, pues por sus bajos recursos, era una familia muy humilde, pero... Pero la familia. Pero era una familia bogotana sin dinero, humilde, pero no los quería callejeros, eso sí dijo, no los quiero callejeros, no quiero que ustedes sean los que salen a rompear cada ocho días, los que ya se les escapan a la mamá, no, quiero que la mamá y la papá sean la cabeza, esa de la familia, que es como debe ser. Una familia tradicional. Una familia tradicional. O sea, lo más caposo que uno haría es jugar Tintín, corre, corre. O sea, como esa vaina de jugar en la calle inocente. Sí, exactamente, eso es lo que quería el director y creo que lo logramos muy bien, lo logramos muy bien y lo que te decía ahorita, la comunicación entre nosotros todo el tiempo fue esa, fue esa, como no nos salgamos de la línea del más allá, porque había una delgada línea que si nos pasábamos, el propio acento, ya nosotros hablando así ya de repente ya podíamos decir cualquier cosa y ya se le iba para otro lado. Entonces creo que todo el tiempo lo tuvimos en comunicación y creo que fue muy buen trabajo. Y o sea que ustedes se la dedicaron todo el tiempo al protagonista, porque él llega a vivir en la casa de ustedes. Sí, sí, claro. Hasta el final. Sí, hasta el final. No, de hecho ya quiere quedar ahí en la calle, ya quiere poner nuestro apellido. ¿En serio? Mayarino Cuca. Mayarino Cuca. Sí, lo bonito es que el man se enamora de la familia, entonces es... Y se enamora de la hermana. Sí. Sí, sí, sí. Uy, no me diga eso que me pongo celoso. Y sabes también que se rescata que el personaje de Alejandro ve el amor en la familia, cosa que en las familias tradicionales millonarias nunca se daban un abrazo caluroso, siempre es como con la nana y él ve este cariño de amor de hermanos, de papá, mamá, papá, hijo. Sí, sí, para él esto es lo diferente y lo bonito de esta familia. El descubrimiento. Exactamente, y por eso le gusta quedarse ahí. ¿Cuántas canciones se canta Alejandro en la película? Son muy buenas las canciones. Uy, son varias, ¿no? Me gusta ese de Chimbita. El Chimbita, la de amor que le cantan a Serenata, a que cantan a Serenata. Las del reality, hay que... La del reality, la de la... ajá. La que canta con el papá. Hay cuatro. Sí, son como cinco canciones. Luis Eduardo siempre ha sido cantante. Sí, él canta. Canta muy bien, además. Claro, Luis Eduardo, ¿cuántos estándar? No es de estándar comedic, sino de café concierto. Uy, sí. Entonces, muchas canciones. Para la segunda temporada. No, y lo bacano era que Luis Eduardo tiene esa vaina, que él también tiene calle. Entonces, él cuando llegábamos allá al set, entre todos nos jugábamos la vaina ahí. Luis Eduardo Arango es un gran actor al cual yo le aprendí muchísimo. Sí, yo también. Además, es muy bueno para la comedia. Y para la comedia. Ah, sí. Eso la tiene clara. Es una locura. Es una locura para la comedia. Oiga, Kevin, quedan cuatro días de La Reina del Flow. Y hay que hablar de su personaje. Pero, Negrita, no nos toca después de nuestra pausa refrescante, ¿cierto? Sí, señor. Ya regresamos. Ya regresamos. Ya regresamos con A Calzón Quitado. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. ¡Corran que llegó el huracán! ¡Cuidado, caloacán y seducción! ¡Cuidado! ¡Sargan, salgan todos! ¡El vio se ha deportado! ¡Tunami! ¡Tunami! ¡Ten remoto! Conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad. Prepárate. Participa en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias el próximo 24 de octubre a las 9 de la mañana. Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. ¿Buscas un servicio de limpieza y mantenimiento que te genere confianza y te ofrezca calidad y cumplimiento? ¡Haces del lavado! Líderes en aseo. Limpieza de alfombras, muebles, tapetes, colchones y cortinas. Instalación de pisos decorativos. Cristalizado, brillado y mantenimiento de todo tipo de pisos. Llama ya al 310-580-4796, 540-2077, 540-2077. O ingresa a www.acesdellavado.com.co Haces del lavado, tu mejor opción de limpieza. En un lugar de Colombia, más de 249 especies de árboles oxigenan y reverdecen las montañas de la cordillera oriental. Allí la naturaleza expone la majestuosidad de sus páramos, zona de recarga hídrica de importancia nacional. Hojar de más de 300 especies de aves que viajan miles de kilómetros buscando refugio. Su biodiversidad es fascinante y es deber de todos protegerla. Conoce el verdadero Edén del planeta. Suroriente de Boyacá, un territorio agroambiental. Ingresa a nuestro portal web www.radionline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula. Y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radionline.com.co Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz. Porque aquí descubrí que puedo reinventarme. Porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como centro de rehabilitación inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba Radio Online Co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Es el momento de ser protagonistas. De ser veedores de nuestros reclusos. De respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental. De unirnos como colombianos para derrotar la corrupción. De trabajar por la paz y la justicia social. De generar un futuro para todos. Radio Online HD Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo a las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Demos la bienvenida a los gemelos. Medicamento genérico y medicamento de marca. Que hoy se enfrentan a los terribles gemelos de enfermedad. Estos gemelos de medicamento. Sí saben de qué están hechos. Gemelos, genérico y de marca. Se ve que tienen los mismos efectos positivos. Los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca son igual de eficaces y seguros. El INVIMA garantiza que cumplan con los mismos estándares de calidad. En Radio Online. Solo aquí. Esta es tu radio online. En Antioquia, en plena cordillera central, se alza orgulloso el Páramo de Santa Inés. Una de las riquezas hídricas más importantes de Antioquia. Aquí en 11.100 hectáreas se produce el agua para 20 municipios del norte, occidente y valle de Aburrá. Es además el hogar del oso andino, el puma, venados, colibríes y especies de flora como el roble y el frailejón. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Estamos presentando a Calzón Quitao. La de 3.32 minutos de la tarde, negrita. Mire, ya le está diciendo el calor. No, ya le está diciendo es que a Garzón Quitao. Cuidado, no consigas un enemigo como una nena canela porque está muy mal. No, no, no. Se tensió al aire. Bueno, Kevin. Bueno, yo creo que a los dos. Sí, pero. A los dos, digamosle que, dejémosle que ellos inviten a que vayan a ver la película. No, pero que Kevin nos hable de cómo va a ser el final en Alreina del Flow, que ya no le queda sino cuatro capítulos. Pero al final de la primera temporada, porque hay segunda temporada. No, bueno, no les puedo adelantar mucho, pero el caso es que Chris Vega en este final no está. Eso es lo único que les puedo adelantar. O sea, que sigue en la segunda parte. En la segunda parte puede que sí, puede que no. Sí, claro que sí. Sí, 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 seguramente. Vamos a ver qué, porque igual él sí queda firmado por Soundround Vibes y queda firmado con el mismo manager de Puerto Rico, de Pescoi. Nos mueven a los dos iguales, pero por cuestiones del actor, que yo iba a empezar a grabar la peli para que no se me cruzaran las fechas, tuve que salir del aire. Pero no se preocupe que Dago García siempre cuida a todos los actores que están en sus películas. Porque a él no le interesa, pues, perderlos o no. Sí, claro. Entonces, una vez te hace el contrato doble para las novelas y para la película. Entonces, ahí tienen puestos. Bueno, mis amores, ¿y Don Diego qué va a hacer después, ahora que ya terminaron la película, que ya se estrena, promoción y qué más? Vendiendo acceso. Yo ahorita estoy con mis marcas. Mucha gente sabe que a mí me encantan las artesanías, a mí me encanta tejer. Y tengo mi marca de gorras que se llama Muy Aleta, que es una marca muy bayuna. Basada en las culturas del Pacífico. Y yo me dedico a eso. Con mi papá tenemos un hotel que se llama El Danubio, que queda por la vía antigua de una aventura. Y en eso nos hemos dedicado. Ahorita vienen unos castings. La próxima semana, justamente, me llamó ayer el manager. Y ahí vamos, vamos a darle con toda el guaguancó. ¡Oh, pero muy bien! O sea, que estás en el negocio hotelero. Sí, claro. Mi papá siempre ha tenido el hotel y le ha gustado mucho. Y ahorita estamos creando uno para los avistadores de pájaros que allá es mucho audio diverso. Tienes que invitar para nosotros para promocionar el hotel. De una, ya probas el camarón de río para que sepa lo que es el guaguancó. A mí me gusta para ir a ver los pájaros porque me encantan. Bueno, la invitación, chicos. Ahora sí, cada uno invite para que vayan a verlos en la película El Realty. Bueno, yo los invito a que se vayan a erizar como me ericé yo en la película. Nosotros la pillamos y nos encantó. Muy linda. Vayan, gócensela. Sí, vayan, gócensela. Tienen también un mensaje muy bonito. Así que es para ir en familia. Si están disgustados con su mamá, con su papá, vayan, invítenla a cine. Y de verdad que saliendo de esto se van a reconciliar. Se van a reconciliar con la vida. Con la vida y con la familia. Sí, vayan, está muy bonita. Es una película muy, muy, muy linda. Se hizo con mucho cariño. Así que espero les guste. A partir de hoy, en todas las salas de cine de Colombia. Cine Colombia. Y también Cine Colombia. Y Royal Films. Pues bueno, don Kevin y don Diego, muchísimas gracias por venir a visitarnos. No, a ustedes. Gracias a ustedes. Los veremos a ver qué tal y espero los volvemos a invitar para darle su juguetera. Claro que sí. De una hay que escuchar radio online. Brutal. Vaya, vaya, vaya. A calzón quitado. No a garzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. Voy a irnos con quitarme el puesto. No, 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 no. Que hay en los medios y se dice que no se va a empezar a garzón quitado. Nada que ver. No, 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 no. Bueno, nosotros hacemos una pequeñísima pausa. Pero ya regresamos aquí en A Calzón Quitado. No se vayan. Chao. Ya regresamos con A Calzón Quitado. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. ¡Corran que llegó el huracán! ¡Cuidado, calzón y solucción! ¡Cuidado! ¡Salgan, salgan todos! ¡El vio se ha aportado! ¡Tsunami! ¡Tsunami! ¡Ten remoto! Conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad. Prepárate. Participa en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias el próximo 24 de octubre a las 9 de la mañana. Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia Estamos presentando A Calzón Quitado. 3.37 minutos de la tarde y bueno, hubo una... La semana pasada, el viernes 28, hubo como una preapertura del renovado Movistar Arena que se hizo con Fonseca, pero anoche ya fue la inauguración oficial de la mano de Juanes, Miguel Bucet y Sebastián Yatra. Me contaron también algunos amigos que estuvieron en el concierto que Goyo subió a ese escenario a cantar con Juanes. Aforo lleno. La gente pues se volcó a apoyar este nuevo escenario que tenemos para conciertos en Bogotá y pues obviamente a la presentación de estos tres artistas. Yo siento que Juanes y Miguel Bucet son muy afines, no sé si Sebastián Yatra ya tenga una propuesta diferente. Lo que sí me parece muy chévere es que unen a tres generaciones completamente diferentes. La gente súper emocionada, se supone pues que el aforo que ha dejado, que ha dejado las renovaciones de 14 mil personas, cambiaron la silletería, la acústica, el escenario, pusieron camerinos. La verdad que se ve muy, muy, muy chévere y pues anoche, como le digo, los bogotanos cumplieron con la cita y allá estuvieron acompañándolo. El lugar por fuera se ve muy chévere. Sí, y el sonido es que mejoró muchísimo, Miladita. O sea, a los asistentes les gustó mucho el nuevo sonido del nuevo Movistar, es que se llama ahora. Movistar Arena. La Movistar Arena. Exactamente, pues vamos a ver, ya siguen muchos eventos que ya están programados y que el próximo ya es el concierto de Maluma, que es el 10 de noviembre, en estas instalaciones. Sí, no, tienen una programación bastante nutrida, don Wilcito, vienen varias cosas. También viene la presentación de Shaggy en compañía de Sting, exactamente, viene Maluma. Maluma, no, hay varios conciertos, o sea, lo siguiente no es Maluma, hay como tres cosas antes de llegar allá. Pero pues bueno, la verdad que todo un éxito ya en lanzamiento oficial del Movistar Arena. Exactamente. Oiga, Miladita, yo ayer me di una pasadita por la Feria de Belleza y Salud. Ah, estuvo ayer en la Feria de Belleza y Salud. ¿Qué encontró que le gustó? Hay cosas maravillosas, hay propuestas muy buenas en todo el mundo de la belleza y la salud, pero usted tiene una invitada. De hecho, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se alisaría el pelo? ¿Siente que necesita un alisado que le funcionaría? Pero miren, usted me está preguntando de eso, pero sí tengo ya el producto del que usted nos va a hablar. Es un chapú muy bueno, reparador para mi caída de cabello. Para su caída de cabello. Bueno, pues a esta hora de la tarde hacemos comunicación con Corferias, donde efectivamente se está llevando a cabo la Feria de Belleza, que se llama Salud y Belleza, Don Wilson. Es como de las dos cosas. Y vamos a saludar a Ángela Patricia Yepes. Ángela nos estuvo visitando acá cuando llegó a contarnos que desde Brasil se habían traído unos alisados que eran naturales. Y pues Ángela se dio cuenta que las necesidades capilares nacionales son todavía más grandes y nos va a contar un poquito más a Ángela. Muy bienvenida a Calción Quitao. Hola. Aló, aló. Buenas tardes, qué rico estar con ustedes. Ángela. Hola. No aparece. Estamos, pues, a ver. Aló. Hola, me escuchan. Ahora sí, Ángela, qué dicha escucharla nuevamente. Qué rico para mí estar en su programa. Feliz de nuevo de compartir con ustedes este rato tan especial. Bueno, Ángela, primero, ¿cómo le ha ido a su propuesta de Liso, de Liso Brasileiro en Bogotá? Excelente. Hemos tenido una acogida maravillosa, principalmente por la novedad de todos los componentes naturales de nuestros productos, porque lo que principalmente brindan y que ahora estamos buscando las mujeres son productos naturales que nos ayuden a cuidar mucho la salud de nuestro cabello. Bueno, de hecho, justamente, Ángela, usted se vino desde Medellín a esta feria a presentar Amazónica Beleza. ¿Qué es Amazónica Beleza, Ángela? Bueno, les cuento, Amazónica Beleza es una casa brasilera que produce productos capilares cosméticos de alta calidad. Estamos ahora distribuyendo en Europa, en Estados Unidos, y empezamos aquí en Colombia con nuestros productos aliquizantes, productos de terapias capilares y productos de cuidado en casa. Ángela, hay algo en lo que últimamente yo he estado escuchando que hacen mucho hincapié las personas que venden este tipo de productos, y es que no tengan parabenos, que no tengan sal, ustedes también hablan de que no tengan aceite corante y aceites de origen animal. ¿Por qué es mejor que los productos para el pelo no tengan ninguno de estos componentes? Bueno, mira, les cuento, es como cuando nosotros consumimos alimentos, en los alimentos no debemos tener conservantes ni preservantes, porque finalmente todo esto es químico y va a afectar nuestra salud. De la misma manera sucede con los productos capilares, cuando están llenos de parabenos, de conservantes, de colorantes, incluso de siliconas o cargados de jabón, todo esto va a saturar nuestro cabello y no va a permitir que crezca de una manera saludable. Por eso todos estos productos, cuando están cargados de extractos naturales, extractos como argán, extractos como azaí, murumuru, coco y muchos más, lo que van a hacer es nutrir de verdad la hebra capilar, permitir que esos productos se queden dentro de la hebra, y que están haciendo un trabajo de recuperación para tener finalmente un resultado muy especial. Ángela, esto ahora que la gente digamos que se hace tratamientos y cosas, por eso es tan importante como hidratar el pelo, porque además hay gente que me dice que la verdad la calidad del pelo viene más como de su ADN y de cómo usted se alimente, más que de los productos que usted se ponga, ¿eso es cierto o es falso? Bueno, la genética sin duda es importantísimo, hay cabellos que vienen con una genética muy débil, que se caen mucho, que son cabellos muy delgados, muy quebradizos, pero si tú no sabes cuidar ese tipo de cabellos, cada vez ese problema genético va a aumentar y va a hacer que tú pierdas cada vez más tu cabello y que tu cabello se vea sin vida, por eso es importante acudir a especialistas que realmente tengan productos con los cuales este problema que tú tienes no sea grave, sino al contrario, se mejore y ayude a que ese cabello esté mucho más sano. Bueno, pues en ese caso, Ángela, pues hay que preferir los productos naturales. Así es, así es, completamente, productos que no afecten tu salud ni la salud de tu cabello y por el contrario potencien mucho más un crecimiento saludable del cabello y permita que la circulación sanguínea en el cuero cabelludo haga y permita un trabajo de crecimiento especial. Todos esos productos van a nutrir esos poros del cuero cabelludo, permitiendo que esas hebras que están pegadas, muertas, salgan y permitan un nuevo crecimiento de un pelo adicional. Bueno, pues nada, Ángela, entonces que les vaya muy, muy bien en esta feria que va a estar hasta el próximo 7 de octubre. Las personas que tengan inquietudes relacionadas con la belleza, ¿creería, Ángela, que las pueden solucionar todas allá? Claro que sí, van a encontrar una variedad de productos increíbles con unos aromas inigualables que no se encuentran en Colombia y además del aroma y las presentaciones, unos sensoriales en el momento de la aplicación. Estupendos, están todos súper invitados, estamos aquí en el cabezón número 6, en el segundo piso, en el stand 110. Bueno, Ángela, pues hasta la próxima será entonces. Muchas, muchas gracias. Gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Un abrazo muy especial. Abrazos. Bueno, pues nada, vio usted que el tema de la vanidad de las mujeres y ahora de los hombres también se está pasando hacia la parte natural. Entre más natural, mejor. Obviamente quienes prefieren o siguen usando cosas químicas, pero siento que todo el mundo está migrando a lo natural. Pues completamente de acuerdo. Bueno, y mira que nos escribe una oyente para decirnos que estuvo anoche justamente en el concierto de Juanes Sebastián Yatra y Miguel Bosé y que la presentación de Sebastián Yatra fue descreste total, que muy talentoso y que el show muy, muy chévere. Sebastián Yatra además en estos momentos está haciendo la promoción de una película. ¿Usted trajo el tráiler de un Will Seaton como de un hombre de las nieves? No recuerdo. Sí, 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 Sebastián Yatra le dio la voz, como en su momento nos visitaron también Janet Balman y Alejandro Riaño, que hicieron parte de una película que se llamaba Sigüeñas, pues Sebastián Yatra también le dieron la oportunidad de hacer doblaje. Oh, pero qué bueno. Sí, súper chévere. Oiga, Laíta, yo ayer también aproveché y me encontré con Majo Vargas. Ay, ¿dónde se la encontró? Mire, el Dieguito de una vez se alborotó apenas en la nombre, yo no sabía que era el amor. Diego, es más para Andúrez. No, pero es el amor platónico. Es peor que Carlos, es peor que Carlos. Entonces, vamos a... Eso ya es mucho a decir. No, pero es que este sí es fanático, fanático. Vamos a ver qué nos contó precisamente María José Vargas, que ya se acerca también, ella es parte del elenco de la abuela La Reina del Flow. ¿Cómo va ese final? Ella fue la reina jovencita. Va emocionado, va como con una tristeza, pero con una felicidad de hacer un proyecto tan bonito como lo de La Reina del Flow. Y ya, muy feliz de que ya se acaba como esta época y esperando a ver qué pasa ahora después de La Reina del Flow, que fue una bomba. Bueno, ¿en qué otros proyectos es ahora? Bueno, en este momento sí al aire en el canal de Nickelodeon con Luis, que ya acá también se estén en RCN. Y bueno, ya esperando a que vayan pasando más cosas, porque ya acabamos de grabar con Vanessa hace como tres días y ya espero que quede para la vida. Bueno, ya está aquí en la tarea de belleza y salud. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Bueno, ya tenemos los productos de mi mamá, son unos productos dedicados a la mujer. Ya que hay diferentes aromas, como es amor, dulzura, pureza, amina, que son las cuatro personalidades de las de las mujeres, entonces es como una marcarita, que ya me era empoderada, a madre, familia, o a veces como yo, que estamos alabadas siempre. Bueno, ¿y cómo alaba el amor? El amor es el amor maravilloso, enamorada. La verdad, ¿y cómo cambió el cuerpo para la reina y para la mamá? Claro que sí, enamorada. Y bueno, ya casi se la hace y ya estamos muy felices. Bueno, ¿para el aniversario van a poner una canción dos dos? Ja, 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 ja. Lo voy a poner ese, lo voy a poner. Claro que sí. Bueno, un saludo a los de acá, son quitados para que nos acompañe. Soy Maymo Armas y les digo a todos los de acá, son quitados, que vengan a la feira, visitarles y bueno, y acá, nos echamos la charla, nos tomamos fotos y nos disfrutamos el rato. Chao, chao, chao. Bueno, Juan, ¿qué vamos a les dar el corazón, ando Juan Diego? No, no, Diego, Diego, porque tú no eres Juan David, Juante. ¿Cómo sería quien le sale el corazón que no le vi los créditos a María José Vargas? No, pero bueno, ahí estaba María José, un Willcito nada más apoyando a Yuri, porque Yuri arrancó con su línea de splashes y scrubs para el cuerpo ya hace algunos años, se llama YK, y bueno, usted me cuenta que ya sigue. No, mañana, mañana ya nos va a contar un chisme bomba. Ay, tan linda que es Yuri. Un chisme bomba, y una vez se dijo, ay, me saluda mi negrita, me saluda laita, yo cuando puedo los escucho, pero mañana, mañana para que tengamos parte y además tenemos... ¿Quién va a venir, majo? No, pues es que ahí me toca que Diego la llame. No, porque a Diego el corazón se le parte. ¿Cierto? Claro, que tal que nos toca llevarlo a la chayo. Imagínate. A que le reparen su corazoncito, pero ¿ustedes sabían que en Colombia se fabrican unos jeans que ni los chinos han podido copiarnos? Uy, eso sí es sobra. Eso es todo un milagro, miren y escuchen. Esta prenda es súper cómoda, súper fresca, controla el abdomen, levanta la cola. Levanta la pompa, levanta la pompa y le forma muy bien el cuerpo a las niñas. Claro, y sí que lo levantan. Son los famosos jeans levantacola que vienen ganando espacio en los roperos de las mujeres de todo el mundo. Es una cosa que es el corazón y es la que nos da, es como el... Y esa forma de corazón es solo uno de los trucos para que los jeans levantacola logren subir como por arte de magia cualquier derriera. La chilena no entendía la palabra órbora, no sabía qué es lo que significaba, hasta que empezaron a ver que cuando se colocaban en jeans era otra cosa. Estos jeans no solo redondean los glúteos, también aplalan el vientre y ayudan a moldear piernas y caderas. Los americanos ya lo están como internacionalizando y a tal punto que hoy gran exportación de nuestro país en jean es considerada muy, muy, muy buena en Estados Unidos. Y no solamente buena, es única, tanto que ni los chinos han logrado imitarlos. Suele pasar que lo que les interesa es rendimiento más no construir. Y que esa forma la tiene el jean colombiano y ninguno otro jean en el mundo. Y aunque sí los copian, son malas imitaciones. Y lo están vendiendo, me consta en parte en Estados Unidos donde he llegado, que el jean es chino y con solo ver la banderita colombiana creen que ya tiene el efecto push-up. Y no, porque el efecto push-up o levantacola en los jeans, invento colombiano, definitivamente revolucionó el mundo. A unos administradores que se corría en ese parámetro. ¡Ja, ja! ¡Tres cincuenta y dos minutos de la tarde! Y bueno, sí señores, el jean levantacola que ya se ha convertido en una especie de patrimonio nacional, producto de exportación, de hecho es evidentemente uno de los principales productos que se vende en el Gran San, aquí en Bogotá. Los chinos llevan años tratando de copiar el jean levantacolas colombiano y no han podido. ¿Y cuándo es que sale el jean para hombres? Mira, yo sigo presionando, presionando a los fabricantes nacionales para que no dejen pasar ese mercado que está ahí. Tengo varios amigos que necesitan rapidísimo levantacola. Yo lo veo, párese, yo lo veo a ver si usted también dice a uno levantacola. Estamos en horario familiar. No hay cosa. No hay cosa. No hay cosa. No hay cosa. Porque si no le cargo uno y se lo regalo. Pero fíjese que hablando con algunos de los fabricantes nacionales de jeans y les preguntaba, bueno, los chinos se lo pueden copiar todo. ¿Por qué no han podido copiar este jean? Y ellos me decían, lo que pasa es que ellos le apuestan más a la cantidad que a la calidad. Entonces, un jean levantacola tiene uno muchos pasos y tiene como muchos secretos que hoy no va a alcanzar a develar. Los develaré mañana. Que suponen que la producción sea mucho más artesanal, que sea un poco más lenta. Entonces, no puede ser tan masiva porque estos jeans tienen una horma específica, tienen muchas piezas diferentes, tienen además una calidad de tela específica y todas esas cosas se suman para que el pantalón ofrezca todo lo que ofrece. Porque los jeans ya no solamente levantan la cola. Hoy día uno de esos jeans le aplana el vientre, le redondea las caderas, le tornea la pierna. Mejor dicho, ¿qué no hacen? Esos pantalones. Así que bueno, ya saben ustedes, estos son algunos de los secretos que hay detrás de los popularísimos jeans levantacolas. Mañana les voy a contar con un poco más de detalle porque a esta hora se nos acaba nuestro acá el sonquitao. Nosotros nos despedimos, nos vamos, pero mañana a las dos en punto de la tarde volvemos. Negrita, Don Wilcito, hasta mañana. Hasta mañana, chao, chao. Que pasen un resto de tarde muy feliz, que se disfruten toda la tarde y aprovechen el buen clima que está Bogotá. Esperemos que Corotinia que salgamos no caiga el aguacero.